He 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 he! ¡Siéntate en el suelo que has quito el radiador! Ya decía yo que ha quitado ¿Yo no lo he quitado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nada, nada! ¡Buena! ¡Estamos viviendo al mar! ¡Es que ella ya es! La hemos salido, ¿verdad, man? ¡Exacto! No te muevas, dame tu puto pedáculo, vamos, no te prisas, vamos. Venga la piba, mira, mira la piba. ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué te pasa?